en esta oportunidad lo que vamos a hacer es mostrar cómo ustedes van a traer digamos a lo que es la plantilla sin link la ficha 1 componente 1 vamos a traer digamos insertar en principio ustedes pueden firmar sus vídeos desde el celular ahora si lo pueden grabar con un programa como este que estoy usando digamos capturar pantalla si con screencast por ejemplo para grabar la pantalla y hacer de su vídeo bueno o lo pueden traer directamente de youtube si creo que vamos a mostrar ahora y cómo traernos de youtube que es muy sencillo ustedes después si quieren subir uno también vamos a los pasos como hacer para subir un vídeo de youtube primero lo que vamos a mostrar es cómo traer cómo compartir cómo copiar el embebido si de un vídeo de youtube bueno que haríamos supóngase que queremos simplemente antes que nada un vídeo de youtube que queremos traer que tenga que ver por ejemplo con hipermedialidad para después insertarlo que tiene que ver con nuestra plantilla 1 con el componente 1 si queremos con el sin link ahí ustedes insertarían el código embebido que vamos a generar todo todo sale entonces ponemos hipermedialidad si y nos muestra algunas algunas opciones una así que acá está que encima tiene con escribir digamos cómo se hace para compartir y fíjense que fácil ustedes ponen compartir siempre aparece acá abajo si y ustedes podrían copiar copiar el enlace este enlace lo pueden pegar en donde sea no puede ser que lo manden por correo quiero decir que lo que lo peguen en un vídeo que lo peguen en un word digamos como un hipervínculo una imagen pueden hacer cualquier cosa con este enlace para un blog o para el moodle o para ese tipo de cuestiones y también digamos para lo que tiene que ver con la plantilla 1 el componente 1 que es el sin link vamos a utilizar esta opción que es la opción alternativa pero que por ahí es mejor que solamente el enlace porque porque lo inserta como un componente directo fíjense que acá está todo el in frame podríamos copiarlo todo o la opción más sencilla aún es copiar acá que hace exactamente lo mismo y nos aseguramos de que no nos quedó nada afuera porque si nos llegamos a olvidar de algo bueno obviamente que después no entra falla digamos el embebido entonces con esta opción de copiar nuevamente copiar ahí si tan simple como es esto eso que acabamos de copiar después cuando como les mostraron en la ficha 1 técnica ustedes van a ir al tutorial y van a poder insertar este código bebido o eventualmente el enlace si depende de lo que quieran utilizar en alguna de las opciones para insertar contenido multimedia entonces les va a quedar los vídeos que tienen que subir recuerden que son tres al cual como lo dice la ficha técnica con lo cual le damos este sería supóngase como un ejemplo de uno buscar ya no creo que sea segundo y demás y está la posibilidad que ustedes también puedan crear un vídeo ya les digo con celular o con cualquier método que quieran después les voy a también subir en un tutorial cómo pueden trabajar con screencast que es muy sencillo que es para capturar pantalla entonces uno podría trabajar justamente o capturando la pantalla o trabajando con una cámara que les tome podrían ser traer digamos algún algún día más el vídeo que tengan por otro lado y y cómo resumiríamos a youtube por ejemplo bueno es lo sencillo que es para que ustedes puedan subir a youtube no ustedes van a que tiene su cuenta de correo sí sí tan simple como eso y en su cuenta de correo y email tienen la opción digamos de ir al canal de youtube esto es la general si ustedes acá encuentran todos los contenidos y demás pero si ustedes acá digamos voy a ir a mi canal pero nada no importa es lo mismo fíjense si ustedes van acá tienen la opción de crear qué quiere decir crear que ustedes van a pinchar acá y van a subir el vídeo que tengan en la computadora en la carpeta en la escritura donde lo tengan por ejemplo que lo hayan pasado ya sea por bluetooth o sea porque pusieron un cable usb digamos de celular la computadora y tomaron el vídeo lo que sea pueden subir un vídeo ustedes yo recomiendo que entre los tres vídeos una opción sea un vídeo que ustedes suban se suben ahí si seleccionan desde la compu por ejemplo estamos trabajando para la 2 supónganse y lo subiremos abrimos y ya empezó a subirlo no lo vamos a completar todo pero fíjense las opciones que les voy a dar ustedes acá le ponen el título que sea yo estoy poniendo un título de ejemplo obviamente acá le dicen por ejemplo bajan bajan y le dicen no es contenido para niños pueden puede ser que se la genere el mismo canal de youtube genere la imagen que va a quedar definitiva con ustedes que van a pinchar y va a aparecer ustedes pueden subir una miniatura si por ejemplo yo podría poner esta imagen que tengo preservada y el vídeo se vería con esta imagen puede ser que si ustedes no lo han hecho nunca les pide verificar y por ejemplo que les mande un código por el mensaje del celular y demás para verificar la cuenta para que sepa youtube que es la cuenta de ustedes y bla 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 pero en principio les pide solamente una sola vez esa opción si que tiene que tener muy en cuenta el tema del código de área y para poder digamos verificar la cuenta y si no dejan si no quieren hacer toda esta tarea de ojo es un engorroso dejan que el canal de youtube le genere una imagen de portada y punto van a ir siguiente siguiente vas a las comprobaciones si tienen si tienen alguna música un derecho después de que les diga que detectó que haya una imagen o lo que sea una canción que tenga patente entonces les va a avisar les va a advertir que puede ser que les deje utilizarlo o no puede ser que las restrinja o puede ser que les diga bueno que le va a dejar utilizarla pero que le va a meter publicidad como contrapartida por utilizar esa canción o lo que sea y después en visibilidad está sí que sea público y no sepa lo que podría poner en privado o oculto pero es mucho más después tiene que ser por solamente lo pueden ver los usuarios que ustedes elijan o lo tienen que mandar un enlace bueno entonces mejor dejarlo público total no pasa nada y ya cuando se pone publicar si va a estar el vídeo disponible y ustedes van a hacer la carita que les mostré al principio si ir a a cualquier a cualquier y que se que ya está acá está suyo ustedes van a ir a cualquiera van a abrir este nuevo que sí que está justamente procesando van a abrir y van a pinchar el enlace y van a ir a compartir y de compartir van a tomar si el código envivido el iframe para pegarlo en la aplicación sin link con eso si te recuerda que tiene que meter tres vídeos tres vídeos en la aplicación entiende con lo cual vamos a cancelar como que ya está casi al ciento por ciento fue relativamente rápido pero es simplemente para mostrarles cómo se tiene que subir un vídeo a youtube cómo pueden compartir un vídeo desde el código envivido o como ustedes pueden subir un vídeo youtube y después justamente hacer el mismo paso que le demostraba anteriormente de compartir en beber y pegar el componente 1 que es la ficha con el siguiente bueno eso es todo hasta luego